Sakiare, sakiare, miti, miti, patiare Sakiare, sakiare, oh Sakiare, sakiare, katine, jiretiare Sakiare, sakiare, oh Sakiare, sakiare, miti, miti, patiare Sakiare, sakiare, katine, jiretiare Sakiare, sakiare, oh La luz leña que me equivale no me dice Hmm, no se me equivale que me »no me dice« En el hermano de este agente, ¿qué es la luz? No me da cuenta, ¿qué tal no me da cuenta? ¿Dónde está la luz? ¿Qué tal? ¿Dónde está la luz? ¿Qué tal? ¿De ella, ¿qué tal? La luz leña que me equivale en la luz? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!